Hola que tal mis queridos amantes de series turcas bienvenidos sean todos ustedes a este su canal antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos comencemos antes de empezar les invito a que se queden hasta el final del vídeo ya que tenemos novedades para ustedes bueno amigos en el capítulo anterior vimos que halil había ido a la escuela a pedir dinero ya que éste quería comprarle una casa anese la madre de kim porque el padre de kim quiere vender la casa en donde ellas viven entonces halil había ido con el padre de melisa para pedirle una cantidad exagerada de dinero suleiman se negó rotundamente ya que no le iba a dar gusto a salir halil le había enseñado el vídeo que tenía en su poder y éste no le importó le dijo que haga lo que le dé su gana con este vídeo y aparte lo había amenazado con eliminar a su hermano bequir halil fue a pedirle consejos a el policía que estaba a cargo de la investigación de lo que había pasado en el colegio y en vez de recibir un consejo había agravado más las cosas ya que se había puesto en evidencia ante el policía que estaba a cargo de esta situación y como ficret había puesto una persona que estaba a cargo de informarles sobre cada paso que haya dado halil le habían dicho a ficret que halil estaba hablando con el policía ficret le cuenta esto a suleiman el padre de melisa entonces suleiman había contratado a alguien para que le dé un gran susto a halil mandando a bequir directo al hospital en donde ficret se había presentado para advertirle a halil que no debería meterse con suleiman pero ficret se había asustado bastante ya que halil no había presentado miedo alguno a las palabras que éste le había dicho lo contrario se había enojado bastante y aparte de esto manda amenazar a suleiman pero esto no se queda aquí señores porque en este capítulo veremos que halil cumplirá su amenaza hará todo lo posible porque melisa esté tras las rejas aparte de esto ayudará al detective a conseguir pruebas junto con ficret ya que suleiman había expulsado a ficret de la escuela y ficret se va a unir para reunir las pruebas que él mismo había ocultado por esto es que en este avance melisa está tan asustada porque no solamente tomaron sus huellas del auto que estaba involucrado también ficret había desenterrado la máscara de payas recuerden que la máscara ficret la había tomado del casillero de canal para que la policía no la encontrará allí pero en este episodio va a aparecer la máscara desenterrada señores bueno amigos que ustedes opinan de estas escenas están sumamente impresionantes bueno amigos hasta aquí su vídeo de análisis gracias por su apoyo les invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo